Esto es una revisión del 2014, pero es muy didáctica, ¿no? Porque te diferencia las causas de trastorno de conciencia o coma, que es el grado más severo de trastorno de conciencia, como daño estructural cerebral. Efectivamente, algo se habló también en la sesión anterior, ¿no? Tumores, hipoxia, hipertensión cráneana, hematomas, sudurales, hemorragias, ACV, hidrocefalia también, ¿no? Hemos tenido casos de pacientes con trastorno de sobrepuro y hidrocefalia no comunicante, y mejoran simplemente con drenaje, ¿no? Edema cerebral, sepsis también, claro, infecciones cerebrales, meningitis, encefalitis, o estados convulsivos, no convulsivos como tal, que no son traducidos en movimientos, ¿no? Tumicoclónicos, ¿no? Y esto sí, la mayoría solamente se puede diagnosticar con una tomografía. Pero también hay causas de difusión neurológica difusa. Entonces, un paciente con que tiene hipoglicemia, la única forma es saberlo, con un dosaje de glucosa. No hay otra forma. Si tiene estado de crisis hiperglicémica, la única forma es saberlo con una glucosa. Igual con el sodio, la hiponatremia, hipercalcemia, la falla en la luremia, efectivamente, ¿no? Porque cada uno tiene un manejo. No es el manejo igual para todos. Y también problemas de extremos, ¿no? Como amixematoso, tormenta tiroidea, crisis adrenal, encefalopatía barnique, que no solamente es en pacientes alcohólicos, también son en pacientes que tienen deficiencia de amina por otra razón. Y el tratamiento ahí lo único es que amina, ¿no? Entonces, hay otras causas, ¿no? Hay otras causas. Y hay otras que no pensamos generalmente, que son las toxinas, no solamente fármacos. A la cabeza, definitivamente, los sedantes. Acá la vencida cepina, ¿no? El alcohol también produce sedación. Pero, obviamente, un paciente hospitalizado no va a tener... No vamos a pensar en alcohol, pero ahí es fácil detectarlo, ¿no? Por el aliento alcohólico. Barbitúricos también, algunos pacientes que usan fenobarbital. Opioides también, ¿no? Por eso es que el manejo del trastorno de conciencia en emergencia debe ser rápido, ¿no? Eso incluye, ¿qué cosa? El manejo del trastorno de conciencia antes... Porque esto, obviamente, el plan de trabajo demora, ¿no? Pero el manejo debe implicar tres o cuatro cosas, ¿no? Uno, si el paciente no está hipotenso, ¿qué debe implicar? Claro, manejo de coma. ¿Qué voy a indicar? Sin yo tener examen auxiliar, ¿no? Eso ya está protocolizado, ¿no? Pero, lamentablemente, no se hace. Y podemos ganar bastante tiempo. ¿Cómo? Hidratar. No, no es un problema de deshidratación, ni es un problema de hipotensión. Es igual cuando ustedes deciden antibióticos en shock séptico, ¿no? O en shock, ¿no? No, acá tampoco, es un problema de oxígeno. Obviamente, te das cuenta, ¿no? El paciente viene de cianótico para llegar a un estado de trastorno de conciencia por hipoxemia, ¿no? Lo único que tenemos es un paciente en coma. ¿Qué tenemos que hacer? No, no estoy hablando de este caso. Estoy hablando del caso. No, ya manejo de etiológico. O luego del ABC. Intubación. No necesariamente. Salvo que el paciente haya vomitado, ¿no? Dextrosa. Dextrosa, claro. Dextrosa. La causa del coma fue ACV. La causa del coma fue Alprasolam. La causa del coma fue shock. La causa del coma, ¿cuál fue? Hipolisemia. Hipolisemia, efectivamente. Ahora, obviamente, yo, idealmente, yo debería haber tomado un homoglucotés o haber tomado una muestra de sangre si no tengo disponibilidad de homoglucotés. Pero ese resultado no va a llegar inmediato, ¿no? Me va a llegar después. Pero yo no voy a esperar el resultado para que después de dos horas la glucosa me venga en 30. Y hemos tenido algún caso en emergencia de Cayetano, ¿no? Un emergenciólogo, me acuerdo, me pasó cuando trabajamos ahí. Un paciente que vino de estado convulsivo. Ah, ya está estable. Le pusimos este... Le pusimos este... Fenitoína y Zampo y ya no convulsión. Te lo paso, ¿no? Como no, obviamente, no sé si... Ustedes habrán conocido la emergencia de Cayetano en su... Bueno, yo les hablo de hace 10 años. O sea, todo estaba lleno en la observación y solamente entraban en pasillo. Y todavía estábamos pasando visita adentro, ¿no? Todavía no habíamos ese paciente. Pero bueno, confiábamos en la emergencióloga. Y después de... Creo que me ahora, una hora, nos dice la enfermera. El paciente está convulsionando. Es raro, ¿no? Ya, a ver... Y el paciente está inconsciente, ¿no? Pero la paciente... La emergencióloga decía ah, no, es el post-convulsivo. O es por la fenitoína. Le tomamos la glucosa y la glucosa en 30. Después de estar... Haber sido manejada en shock trauma por una emergencióloga confiando en el manejo de ella. Confiando, obviamente, que eso es algo mínimo que debes hacer, ¿no? La paciente viene con convulsión y le toma la glucosa como mínimo. Son cosas básicas y protocolizadas que se tienen que hacer. Entonces, en un estado de coma, tengo que hacer eso. Le tomo una glucosa previa. Si es hemoglobocotemia, sale rápido. Aunque a veces hay fallas, ¿no? Estamos teniendo bastantes fallas en las tiras. A veces nos reconocen y no tenemos el resultado. Entonces, le pongo glucosa. Si es una diabetes, un estado hiperglicémico, no va a cambiar el manejo. Después le tomo una... Sale de acidosis o hiperhomolar y le pongo insulina y hidratación. Pero si es una hipoglicemia, sí me cambia el pronóstico al paciente. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pase el cerebro sin glucosa, es menos neuronas que va a tener el paciente y no se van a recuperar. Ya, ¿qué otra cosa implica el manejo en un estado de coma? Glucosa, sí, debe indicarse. ¿Qué más? Bueno, si estaría malnutrido, también habría que poner la vitamina B1. Diamina, no solamente si está desnutrido, porque yo no puedo saber si el paciente está tomando ácido alcohólico y lo que tomó era metanol o una combinación de alcohol con metanol o simplemente tiene otras causas que producen deficiencia de amina. Claro, te amina también. ¿Qué más? ¿Qué más implica el manejo de coma? Si hay sospecha de herniación, ¿podrías utilizar manitol e hiperventilación? No, 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 ahí más bien puedes hacer daño y eso no es urgente manejar. Si tienes alguna sospecha de trastorno cerebral orgánico, lo que tienes que hacer es tomografía lo más pronto posible. ¿Qué es incluir el manejo en un estado de coma? No es manejo hipernacional graniano, ¿no? No es. Y eso está, bueno, generalmente en las guías prácticas de manejo. A ver, deben hacer dos cosas y generalmente en Estados Unidos es más el problema, pero acá también nos ha pasado, ¿no? Uno es, en Estados Unidos se ve mucho la sobredosis de opioides, ¿no? Pero lo que debes indicar es el antídoto y acá lo ven, Que es la naloxona. Y no solamente como heroína, ¿no? Sino también como fármacos tipo de acceso, ¿no? Bioral, para el manejo de dolor, Hay pacientes que se hacen adictos a la oxicodona, ¿no? Clásicamente Dr. House usaba oxicodona, Pero en Estados Unidos es frecuente, ¿no? Si ustedes le ponen aloxona, es el antídoto y el paciente puede recuperar. Pero lo otro de lo que ya hablamos y que me pasó también, ¿no? Es, también en Cayetano una paciente en coma, exámenes normales, no había trastorno retrolítico, glucosa normal, tomografía normal y luego la tomografía revaluando, pues tenemos que revaluar el caso, ¿no? El paciente estaba seguido en estado de coma. Entonces decidimos aplicar el manejo, ¿no? No tenemos la naloxona acá, no conseguimos una naloxona, pero lo que conseguimos fue el antídoto de la benzidosepina. ¿Cuál era? ¿Cuál es el antídoto de la benzidosepina? Flumacenil, efectivamente. Entonces conseguimos flumacenil y se lo pusimos y la paciente sinceramente la primera vez que lo veo mágicamente se sentó. Se sentó, ¿no? Y se despertó. Y se despertó sin ningún déficit motor ni nada. Entonces, obviamente, en un estado de coma, un paciente que la trajeron los bomberos porque el estado de coma había ocurrido en una terminal de buses. Y ahí recién, obviamente, podemos hacer historia y que le preguntamos que lo último que le recuerda no tenía ningún antecedente, no importancia. Pero lo último que le recuerda es que recibió un flujo de su compañera al costado, que obviamente no era familiar, viajaba sola. Y de ahí no se acuerda nada. Entonces, ¿qué había pasado? La pepearon. La pepearon. Muy probablemente para robarle, ¿no? Obviamente no sabemos qué habrá tenido ella, ¿no? Ahí la vimos sin nada, ¿no? Entonces, la habían pepeado efectivamente. ¿Y cómo lo demostramos? La única forma porque no tenemos forma de hacer dosaje de benzodiazepina es darle el antídoto. Es darle el antídoto, ¿no? Entonces, si un paciente, igual que le polisemia, ¿no? Despierta con glucosa es porque tenía polisemia. Aún así, yo no lo haya demostrado con un dosaje de glucosa. Y si un paciente lo ve a ir a la oxona y despierta, lo más probable es que ya se haya intoxicado. Bueno, acá no se maneja mucha heroína, ¿no? Probablemente con alguna morfina, ¿no? Que es asequible. Algunas personas se hacen a la morfina cuando se les indica en hospitalización. Y si le damos miasolam, perdón, lumacenil, y el paciente despierta, lo más probable es que tenía una sobredosis de benzodiazepina, ¿no? Puede ser alprasolam, lo más frecuente que se usa, no solamente en hospitalización, sino también para pepear, Para robar, ¿no? Para robar. Si ustedes hacen ese manejo, pueden discernir varias etiologías, ¿no? Y ese paciente se hubiera borrado, por ejemplo, si hubiéramos usado el fumacenil antes de la tomografía, no necesitaba la paciente una tomografía, ¿no? Pero hay otros tóxicos, ¿no? Que generalmente no los pensamos en general, ¿no? que pueden ser causas de coma, ¿no? Entonces es cuestión de pensarlo y o usar el antidoso y es que se puede o, este, dosarlo, ¿no? Dosarlo en sangre o en orina.